Bienvenidos y bueno, estamos muy contentos en la Casa Ronald porque estamos teniendo una visita muy importante que bueno, ya pasaremos a presentarles a Sandra, que es nuestra directora y bueno, ¿quiénes las acompañan? Bien, Sandra, el gusto de recibirte. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por acompañarnos. La verdad que es muy valioso poder compartir este momento. Nosotros, la Casa Ronald en el hospital de Tacuarembó, estamos trabajando desde hace 8 años dentro del hospital. Recibimos mamás y papás de los niños que están internados. Recibimos a los niños cuando vienen a una consulta, como tenemos acá un montón de chiquitos que vienen a una consulta, que vienen a un tratamiento y tienen que permanecer cerca del hospital. Y también embarazadas que por algún motivo necesitan estar cerquita del hospital. Y bueno, estamos aquí, como le decimos nosotros, como un hogar lejos del hogar. Y nosotros, nuestra organización tiene su casa central como su casa madre en Estados Unidos, en Chicago. Y en el día de hoy tenemos la alegría de recibir a dos representantes, a dos personas del equipo de nuestra casa central. Nuestra organización está presente en más de 60 países. Este año cumplimos 50 años desde que se fundó. Y bueno, en estos 50 países hay, como esta casa Ronald que tenemos acá en Tacuarembó y la que tenemos en Montevideo, hay 366 casas en todo el mundo. En Latinoamérica, en Caribe, en Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia. Y bueno, estamos muy felices de poder nosotros también en Uruguay dar este granito de arena a las familias que lo precisan. Sandra, ¿y qué estás destacando aquí de la Casa Ronald de Tacuarembó? ¿Qué les comentaste? Bueno, la Casa Ronald de Tacuarembó es un modelo, es un ejemplo, porque trabajamos muy cerquita con todo el equipo del hospital y también con mucho apoyo de la comunidad. Muchas organizaciones de la comunidad se suman y son parte de este proyecto como voluntarios colaborando, contribuyendo, y son claves para poder llevar adelante este proyecto que lo lleva un equipo, un equipo pequeño de nuestra organización, pero con muchos voluntarios, con muchas organizaciones y empresas de la comunidad local que están ayudando desde hace 8 años de manera ininterrumpida, siempre. Y bueno, a mí me gustaría mucho agradecerles por este medio a todos, por toda la ayuda que nos dan, que es muy importante para poder ayudar todos los años a miles de familias que recibimos acá en la casa y que hacen de esta casa su hogar. Y precisamente, te iba a consultar sobre eso durante estos 8 años, aproximadamente cuántas familias han colaborado aquí o en el último tiempo? Bueno, en total de la asociación, desde que comenzamos con nuestra Casa de Montevideo y la Casa de Tacuarembó, más de 35.000 familias hemos ayudado y hemos apoyado con estos proyectos y sabemos que si bien es un número y suena muy grande, 35.000 familias, cada una de las familias es especial y a cada una de las familias sabemos que les cambia un poquito la vida en un momento muy difícil poder tener este lugar. Y bueno, siempre decimos que la Casa Ronald, si la necesitas, va a estar para ser tu hogar. ¿No? Entonces, bueno, si alguien que nos está viendo y no conocía este proyecto y en algún momento necesita ayuda, sabe que este puede ser el hogar si lo necesita. Muy bien. Bienvenida aquí a Canal 7 de Tacuarembó. Muchas gracias. Vengo desde Chicago y es mi primera vez en Tacuarembó. Ahí está. En primer término, ¿qué te ha parecido aquí nuestra ciudad? Muy linda ciudad y más que nada la gente es muy amable y de todo lo que he escuchado en poco tiempo, es una comunidad que se apoya y que en realidad tiene buen corazón. Ahí está. Bueno, muchas gracias por el concepto y coméntenos, ¿cuál es la primera impresión aquí de la Casa Ronald de Tacuarembó? La primera impresión es que esta casa en realidad no solo es un ejemplo para Uruguay, pero es un ejemplo mundial y no lo digo levemente. En realidad es una casa que no solo tiene los valores que se comparten en todas las casas, pero también tiene ciertos estándares muy altos que son ejemplo para todas las casas que existen. Ahí está. Bienvenido aquí también a Canal 7 de Tacuarembó. Gracias. Hablo muy poco español, así que... Ahí está. Pero seguramente muy contento con esta visita y encontrar este entorno. Sí, estoy muy contento. Como Vero ha dicho, es mi primera vez en Tacuarembó. Y lo que veo es que el equipo de Sandra están ayudando a la familia en una forma muy bien. Los servicios que hacemos mundialmente son muy necesarios y ellos están haciéndolo en una forma muy especial. Ahí está. Y seguramente este tipo de visitas ayuda a ver no solamente el trabajo, sino en colaborar según las necesidades aquí de la localidad. Especialmente aquí se ayudan a las mamás. Y lo que hemos visto es que tienen un programa que se llama Mi Primer Ajuar. Y es un programa que ayuda a las mamás no solo con un ajuar con diferentes materiales para las mamitas y los bebés, sino también talleres muy esenciales para una mamá. Y es algo que es único de aquí. Así que las necesidades no solo existen iguales que otras partes del mundo, pero las van apoyando a las familias dentro de esta necesidad que existe de una manera distinta. Bien. Sandra, ¿querías agregar algo? Yo sobre todo quería agradecer la posibilidad de estar trabajando de esta manera, aportando nuestro gralito de arena en el hospital de Tacuarembó. El hospital de Tacuarembó es un modelo en nuestro país. La comunidad de Tacuarembó es un modelo en nuestro país. Y la posibilidad, la chance de tener este proyecto dentro del hospital y trabajar en un hospital de primera línea, que es un ejemplo para todos nuestros departamentos, es un gran honor. Y bueno, agradecemos por poder estar haciéndolo con el nivel que tiene este hospital, poder aportar un poquito más y dar un granito de arena para también nosotros contribuir. Porque este es un ejemplo para todo nuestro país. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Y los invitamos también para que en otro momento lleguen aquí a nuestra ciudad y también puedan participar, por ejemplo, en nuestra fiesta más importante, que es la fiesta de la patria. Ah, muchísimas gracias. Les agradecemos la invitación.